Hijo, no! Está ahí, mira, en la punta, ten cuidado, guagua, no se puede, llega el sol, te estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? Hijo, cuidado Cuidado, hijo En la piscina En la piscina En la piscina Ayer en la piscina En la piscina Hello Yo soy Kike Yo soy Yo soy Yo soy Tengo agua Chayricum Chayricum Hi 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 Waterfleet Look at your son Where is my waterfleet? No, you are taking the water Are you taking the water, Nahuel? No, Nahuel Is it venom? Is it venom? You have to take venom Are you crazy? It's my venom Is my venom No, don't take the water But if I can go further No 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 I'm just going to meet Where is my house? Is this a woman? Is it going to be in the house? Is it going to be in the darkness? In the depths? Is it not I am living No Do you want me to get out, I'm all so rich No, 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 no. Hijo, no en el agua. No en el agua. Oye, Javier, está todo grabado. Todas tus declaraciones están grabadas. No, si no tiene nada. ¿Quieres más galletas, hijo? Ya yo te voy a ir a buscar más, ¿ya?